¿No funcionan tus datos móviles o celulares para jugar o hacer llamadas de voz en FaceTime? Si tus datos móviles o celulares no funcionan después de la actualización, sigue estos cuatro procesos avanzados de solución de problemas. Empecemos. Solución 1. Restablecer APN para datos celulares. Antes de seguir esto, por favor asegúrese de que tiene suficiente paquete de Internet disponible para su dispositivo. Abra la configuración, pulse celular. Después de eso, desplácese hacia abajo, pulse Red de datos móviles, pulse Restablecer Configuración, pulse Restablecer. Solución 2. Permitir que los datos móviles para juegos o aplicación para permitir que la aplicación, si se desplaza hacia abajo desde aquí, aquí encontrará la lista instalada. Asegúrate de activar todos los ajustes para las aplicaciones. Solución 3. Seleccione su tipo de red. Abra ajustes, pulse Datos móviles o celulares, pulse la opción Datos móviles o celulares. Pulse Voz y Datos, cambie su red de 4G a 3G o de 3G a 4G. Solución 4. Restablecer toda la red móvil. Abra ajustes, desplácese hacia abajo, pulse General, desplácese hacia abajo de nuevo, pulse Transferir o Restablecer iPhone. Pulse Restablecer. ¡Gracias!